Elvis Bar Karaoke, cree en tu talento y te trae el Campeonato Nacional de Karaoke Iniciamos 28 de Agosto y estaremos todos los sábados de Septiembre Descubriendo los grandes voces de Elvis Bar Karaoke Primero de Octubre, alguien sale con la pantalla de 32 pulgadas gracias a su gran voz Te esperamos en Elvis Bar Karaoke, el lugar ideal para tu evento o fiesta Recuerda, buscamos tu voz